Hola Mabel y televidentes, cordial saludo desde Inirida. En la actualidad, solamente el 30% de los habitantes de este municipio se abastecen con el servicio de acueducto público. El resto de ciudadanos lo hacen utilizando pozos propios o acueductos comunales, una situación que dicen los preocupa. El departamento de Guainía, en lengua indígena, significa la tierra de muchas aguas. Sin embargo, en su capital inirida, al menos un 70% de sus habitantes no cuentan con el servicio de agua municipal. Barrios como Galán, 5 de diciembre, entre otros, utilizan acueductos comunales o pozos propios para abastecerse. Y ellos le ponen el agua a uno un día sí, un día no, que ya uno se acostumbró a vivir así. Que sí, bueno, lo importante es tenerla, pues. Es pésimo la cuestión del agua del municipio. Porque tengo amigos y familia que viven en barrios donde se surten con agua del municipio y es un agua que falla mucho. No obstante, los gastos de funcionamiento de los acueductos comunales son altos y sus afiliados no siempre pueden pagarlos. Por ello, hablamos con el gerente de Aguas del Guainía, entidad encargada de prestar el servicio público sobre esta situación. Pero esto no es por falta de tratamiento, sino dado a que la infraestructura es una infraestructura ya que cumplió su ciclo o su vida útil. Está en ejecución lo que es el proyecto del plan maestro de acueducto, el cual viene ejecutando unas obras para adecuar y optimizar el servicio de acueducto. En la actualidad, Inirida solo cuenta con este tanque de almacenamiento de agua potable que tiene una capacidad de 350 metros cúbicos. Por este motivo, solamente pueden suplirle este servicio básico a unas 1.200 personas de siete barrios. La fase inicial es un proyecto que lo adelanta la gobernación del Guainía. Cabe aclarar que esta operación la debe realizar o manejar es la APC, que es la empresa comunitaria que maneja el tema de los servicios públicos en la ciudad de Inirida. A finales del 2020, la gobernación de Guainía adjudicó un contrato para la creación de la fase 1 del plan maestro de acueducto. No obstante, afirman que el 9 de septiembre de este año fue suspendido por una reformulación en temas de sistemas eléctricos, plantas de tratamiento, entre otros, que tendría este futuro acueducto. A la fecha aseguran que hay un avance del 46.46% de la obra. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, dos exgobernadores de Guainía han recibido medidas de aseguramiento por corrupción en contratos públicos relacionados con la creación de un acueducto municipal. Agregan los comerciantes de este municipio que un servicio de acueducto público sin interrupciones incentivaría un mayor turismo y que de esa manera ellos podrían obtener más ganancias por sus actividades. Por el momento es toda la información desde el puerto de Inirida, Alejandro Mejía, Enlace 13.